Para todas aquellas personas que vean a Dama y el Vigilante y a las que no los invito a que vean a Dama y el Vigilante se enamoran de verdad de esta serie, además de una producción nacional, nos encanta apoyar el talento nacional no se lo pierdan en el segundo capítulo y después escriben en las redes sociales para ver que les pareció Les mando muchos besos aquí, Pierina Roja